Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClap donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic SkinClap Skin geniales para todos ¡MARBOYS! ¡Me ha venido a un nuevo vídeo de Slider! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? 62.000 puntos, el primero me encanta entrar y tener nuevas noticias y sobre todo, más que nuevas, buenas 62.000 puntos, ¿sabéis de lo que estamos hablando? Que estamos hablando de que aquí hay un papá que tiene una cabeza más grande que la vida nuestra, entera 62.000 puntos Bueno, molaría bastante encontrarlo, cuidado, perfecto No sé lo que era esto, pero bueno, nos llevamos todos los puntos Y por supuesto, objetivo del día de hoy amigos, aparte de pasarlo bien por supuesto, de echarnos unas risas Va a ser intentar encontrar a semejante barbarie de papa y por supuesto matarlo Pero, cuando tienen tantos puntos, lo habitual es que estén en el medio del mapa haciendo círculos Ojo, eso no quiere decir Que no vaya a rentar Por supuesto Bueno, me acabo, me acabo de comer mucho cacho De un tío muy grande El verde no se quiere dejar encerrar No, no, se la... ¡APA! Se la ve venir, se la ve venir el verde, el verde se la ve venir What the fuck ¿Qué es esto? Vale, me vuelvo O sea ¿Por qué me estoy volando yo todos estos puntos? Que no me los merezco Sí, 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 sí Y tanto ¡Oh! Y lo encierro, eh Lo encierro Ojo que lo encierro Ojo que te he encerrado ¡Ay, qué pelotudo, chaval! ¡Ay, qué bolón de laverno! ¡Ostras, el que viene! Bueno Aquí tendría que palmar ¿No? ¡Oh! Me lucro Me lucro Yo solo Yo solo Yo solo Yo solo ¡Hala! ¡Qué maravilla! Me lucro un poco más Un poco más Y me mata Uno que no pinta nada 8600 más lo que tenía dentro ¿Por qué voy tan a lo loco Del tirón? Primera partida 8000 Y ya peleando Estaba en el top No, no he llegado Pero bueno, si me he llegado a comerlo dentro No puedo evitarlo, tío ¿Y este qué hace? Perfecto ¡Bah! ¡Bah! Siento el grito Bueno, 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 chico, hola, nada, pues nada, bienvenido, bienvenido al mundo Alberto, 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 ¿qué? Alberto, acabas de morir, pero ya estás ahí prácticamente otra vez dándolo todo Me encanta La tos de la muerte Sí Esta no es mi cola, por desgracia Eso sí, puedo llegar a pensar que es mi cola, ¿eh? Vale, vamos a ver qué podemos hacer De momento mandamos a este Me llevo los puntos Giramos otra vez Rebañamos todo Y me llevo también esto ¿En serio? No te creo ¿Cómo que no te creo? A ver, no me queda otra, ¿no? ¡Hala, imbécil! Me hago el loco Me hago el malo Me hago el malo ¡Me hago el malo! Hijo de puta Es que estaba muy lejos O sea, pintaba feo Ay, qué risas Cuando de repente ves semejante Obusida Alguno tiene que morir Yo voy a estar cerca Vale, he cogido El camino regulero, ¿eh? He cogido el camino regulero Pero, eh, ni tan mal el camino regulero Ni tan mal el camino regulero Y lo arreglo ¡Eh! Por favor, ojo de halcón Se están cometiendo ¡Ah, ah! Se están cometiendo Delitos en este juego Por favor Arroba policía Ten en cuenta este juego Que lo único que hay son robos Uno detrás de otro Mirad qué padre Mirad, mirad qué abusida Esto no tiene precio Eso sí, también te digo que de repente Yo meto un sprint así ¡Ay! Si le pillamos la cabeza Le hacemos un hijo Este debe ser el primero, ¿no? Bueno, pues está claro, ¿no? Está claro Está claro, clarinete ¡Qué robo! Aquí, mira lo que hay Mira lo que me quería yo perder ¡Bua! 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 Vale, vale, vale Aquí hay mucho Aquí hay mucho Y aquí hay más Aquí hay más ¡Hala! ¡Hala, qué padre! Otro abajo Ojo Ojo que la puedo llegar a hacer Nada, el turqui este Se ve a leguas Es que no se va a dejar encerrar Ni a la de siete Ojo, turqui Vale, tranquilo A ver, respira hondo No sé lo que está pasando Me encantaría encerrar a este papá, ¿eh? Me encantaría encerrar a este padre Pero no me van a dejar No me dejan No Soy enorme Soy muy padre ahora mismo Se la he hecho a este sin querer Qué bonita, ¿no? Vale, buena Encima hay una cosa Que aún me ha gustado más, tío Que no se ha calentado la cabeza En molestarme Apalmado Y suelo Algo me llevo Y espérate que vuelvo ¡Qué lento! Vale ¡Hala! Lo que acabo de palmar ahí Ya puedes correr Vale Perfecto, ¿eh? Hemos encerrado todo esto Todo esto para papá Todo esto es para papá ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Eh! ¡10.000! Poco se habla de que estamos en el top Poquito lo oigo Vale, comemos todo esto 11.000 Seguimos sumando puntos Estoy siendo la bestia ¿Y el amarillo? ¿Y el otro? No, hombre, no Es que... ¿Qué hace el pequeño ese ahí, tío? Es que... Es para cogerte de los pelos Y arrancarte la vida 12.000 ¡Ojo! Cuidado el vídeo que llevamos 8.000 12.000 Claro, que ahora mucha gente me dirá Pero tienes que jugar más seguro Saber lo que es para un vídeo de YouTube Hacer una rosca enorme Porque es la gracia Si un día queréis... Vamos a hacer una prueba ¿Queréis que un día me haga 50.000 puntos? Y que suba un vídeo Yo me los hago Pero sin mi cam Sin mi voz Sin nada Lo pongo a cámara rápida Y me pongo a hacer círculos Es fácil Pero claro Lo complicado es hacer 15.000 puntos Como me los hago yo En plan matando a todo el mundo Y andando a lo loco ¿Qué queréis eso? 20.000 me gusta en este vídeo Y yo os lo traigo Como regalo de cumpleaños Oh, que bonita Que bonita Que bonita Quítate Hola Hola, preciosa Cuidado Ostras Uy, que casi me la hace Hay un descomunal Que nos quiere encerrar También os lo digo O sea, estoy ahora mismo Rodeado de unos padres Más grandes que el veneno Está muriendo todo el mundo Tío No sé lo que estoy haciendo Quita Quítate Quítate, hombre No me la hagas Tengo la cola aquí Tengo la cola aquí Madre mía Vaya círculo De la Pua Vamos a cerrar un poquito fuerte Quitamos a este Perfecto Encerramos muchísimo más Me interesa que palmen rápido Son muchos puntos Pero bueno, al fin y al cabo Os podéis alimentar Porque todo esto que estáis haciendo Es para mí Vale Y apalma al otro Han palmao los dos Hola Qué maravilla Y apalma al otro Cuidado, cuidado, cuidado Apalma al otro Yo me conformo con lo que tengo aquí Y bueno, si puedo repiñar un poquillo A ver si palma a otro Otro que palma A ver quién se mete Se mete este ¡Apa! Bueno Maravilloso, eh Maravilloso O sea, vaya partida Es el día de hoy ¡Bah! Más Házsela Madre mía Qué placer Es increíble Que 17.000 puntos De fresco Más de puta madre Corazones Medievales A mí la vida me encanta Me gusta muchísimo Bueno Hemos metido aquí Un pequeñajo ¿Vale? Voy a intentar Hacer el círculo bien No veas tú Cómo se está liando Vale Tenemos un buen círculo Amén De verdad Lo vas a intentar Tú sabes lo grande que soy Soy enorme O sea Tengo un cule Tengo Buen tamaño ¿No? De serpiente Podríamos decir ¿Vale? Creo que aquí Podemos rapiñar Bueno, de momento Yo me voy a comer estos puntos Que son 18.000 Uff Va a dar frenazo Y ahí voy No sé lo que va a pasar No tengo ni idea Seguramente palme Ya os lo digo Es la jugada Es la jugada Sad fast Nos viene a molestar Sad fast Ojo el rojo El N Porque no se entra De mis a la mitad Sad fast Soy un guargo Es que soy un guargo Vamos Otro que palma aquí Madre mía La cabeza Vale Bueno Podemos entrar a este En que de hecho lo vamos a hacer Bien Venga Va Que casi llegamos a los 20.000 Tío Vaya partida Vaya partida 19.626 Soy muy grande Que soy muy grande Para jugar como habitualmente juego Se me puede liar aquí Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a ver ¡Ay! Se acabó Estaba claro Que pronto o tarde Vamos a acabar 19.000 O sea 8.000 12.000 19.000 Vaya tres partidas Lo dicho Chavales Yo confío plenamente En que me puedo hacer Los 50.000 puntos Pero no tiene nada que ver A grabar un vídeo Yo lo que busco Es que sea Muy dinámico Que haya muertes todo el rato Y no estar jugando defensivo Dando vueltas como un pringao ¡Qué bien! ¿Queréis los 50.000? Quiero ver este vídeo Como lo reventáis Como locos Y yo os subo un vídeo De consiguiendo los 50.000 Fin Un beso a todos mis seguidores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!